Hola, bebés de luz. Bueno, mientras me preparo para dar un curso de sensación y percepción este semestre que viene, comencé a preguntarme cuál es la mejor manera de introducirlo. Entonces recordé mis clases de primaria y me vino a la mente la entrada del día de hoy. ¿Cuántos sentidos tenemos? Desde nuestra infancia nos han dicho que tenemos cinco, ¿verdad? Incluso en el lenguaje popular se habla de alguien que tiene un sexto sentido para referirse a una persona con capacidades extraordinarias para percibir lo que una persona normal no podría ser. Los cinco sentidos son vista, tacto, olfato, gusto y oído, ¿cierto? Aunque tengamos... Más bien, aunque es complicado dar un número exacto de los sentidos que tenemos, les aseguro que son bastante más de cinco. Hablemos de esto. Muy bien, quiero empezar el tema de hoy planteando una pregunta. ¿Es el mundo realmente como lo percibes? Nuestros organismos se han adaptado a lo largo de la evolución para desenvolverse dentro de un mundo que está lleno, atascado de información. Vivimos en un ambiente rico en estímulos y la manera en la que percibimos está limitada a la información que pueden procesar nuestros sentidos. Nuestros sentidos son los encargados de transformar distintos tipos de información del ambiente en el lenguaje eléctrico que habla o entiende nuestro cerebro. En un sentido más estricto, se encargan de convertir ciertos tipos de energía en energía electroquímica que nuestro cerebro puede interpretar. Así, además de que nuestra percepción del mundo se encuentra limitada por el tipo de energía que nuestro organismo es capaz de procesar, también está condicionada al conocimiento previo que tenemos del mundo y muchas veces a lo que queremos percibir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso vestido? Algunos decían que era azul y negro. Otros decían que era blanco y dorado. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, el cerebro de cada persona interpretaba la imagen en un contexto distinto y bajo una iluminación diferente. Y esto nos habla precisamente del papel que tiene el conocimiento previo sobre la percepción. Ahora, ¿es el mundo realmente como lo percibimos? ¿Qué contestaste a esta pregunta? Si aún no tienes la respuesta, te daré algunos ejemplos del sistema visual de diferentes especies. Los humanos tenemos tres tipos de receptores para el color, los cuales perciben diferentes rangos del espectro electromagnético que en conjunto llamamos la luz visible. Sí, visible para nosotros. Pero ¿qué hay de otras especies? Como por ejemplo algunas aves o las abejas. Ellas perciben, además, cierto rango del espectro electromagnético que conocemos como ultravioleta, es decir, ven colores que nosotros no podemos ver. Existen también, además, especies que son sensibles a componentes del extremo opuesto de este espectro, es decir, el espectro infrarrojo. Tal es el caso de algunos insectos y de algunas serpientes. De igual manera, hay animales que son sensibles al campo magnético de la Tierra. Entonces, en realidad, nos estamos perdiendo de una gran cantidad de información disponible en el entorno que, por falta del hardware necesario, no logra entrar a nuestro cerebro para ser procesado. Cada especie cuenta con un conjunto particular de células especializadas para recibir información. Estas reciben el nombre de receptores sensoriales. Para llegar al objetivo de hoy, demostrar que no solamente contamos con cinco sentidos, vamos a clasificar al tipo de estímulos que nuestros receptores sensoriales pueden percibir en tres grupos. El primero son aquellos sentidos exteroceptivos, es decir, aquellos sentidos que procesan estímulos que vienen del exterior de nuestro cuerpo. En segundo lugar, tenemos los sentidos proprioceptivos, que son aquellos que dan información sobre nuestro propio cuerpo en relación con el espacio. Y en tercer lugar, tenemos los sentidos interoceptivos, que son aquellos que dan información de estímulos que provienen del interior de nuestro cuerpo. Y entonces verán que aquí no nos empiezan a salir las cuentas, ¿verdad? Los típicos cinco sentidos en los que siempre pensamos entran en la categoría de exteroceptivos. Así que siguiendo esta clasificación, tenemos al menos dos más. ¿Me siguen? Ahora, vamos a enumerar los diferentes sentidos de acuerdo a esta clasificación. Vamos a empezar por los exteroceptivos. La vista, el sistema visual, le permite al cerebro interpretar la información luminosa del ambiente. Esto lo logra mediante unas células especializadas localizadas en la retina, que se llaman fotorreceptores. Por otro lado, tenemos la audición. Y el sistema auditivo recibe estímulos sonoros, los cuales viajan por el aire en forma de ondas y llegan hasta el oído, donde hay receptores que interpretan estas vibraciones que producen. Por otro lado, tenemos el olfato y el gusto. Ambos estímulos perciben estímulos de naturaleza química por medio de receptores localizados en la nariz y en la lengua. Y aquí es donde se va a empezar a poner bueno. La piel cuenta con una gran diversidad de receptores diferentes. Algunos son sensibles a la presión, otros a estímulos vibratorios, algunos responden a altas temperaturas, mientras que otros responden a bajas temperaturas, que es lo que se conoce como termocepción, mientras que existen terminales nerviosos que se activan cuando existe un daño en el tejido que lo rodea. Esto se llama nocicepción. También hay otro tipo de terminales nerviosos que responden cuando se libera histamina y esto provoca la sensación que conocemos como comezón. Además, cada uno de los vellitos que recubre nuestro cuerpo es sensible a desplazamientos mínimos. Si ustedes tratan de mover mínimamente algún vellito de su cuerpo, van a ver que esto se siente. Y como pueden ver, realmente no hay un solo sentido del tacto y no todos los estímulos ni siquiera son producto del contacto directo con la piel. Entonces, se puede hablar de diferentes sentidos, como mencionamos la termocepción o sensación de temperatura, la nocicepción o sensación al dolor, o incluso de la termoalgesia, que es una combinación entre los otros dos sentidos, que es un dolor causado por altas o bajas temperaturas. Entonces, como pueden ver, no es tan sencillo clasificar a los sentidos en cinco. En general, los textos de neurofisiología han agrupado a todos estos sentidos de los que acabo de hablar dentro de la somatosensación o sentidos del cuerpo. Así en plural. Entonces, ¿cuántos llevamos? Digamos que unos ocho o nueve, pero aún nos faltan. También tenemos los sentidos propiosceptivos, que son los que nos permiten identificar cómo se encuentra nuestro cuerpo con relación al espacio. Podemos mencionar al menos cuatro. Dos de ellos se encuentran en los músculos de nuestro cuerpo y dos de ellos en el oído. Cierra los ojos y haz los pasos típicos del baile de YMCA de Village People. A pesar de tener los ojos cerrados, tú sabes perfectamente en qué posición están tus brazos, ¿no? Esto es gracias a dos tipos de receptores que están en tus músculos. Los usos musculares, que dan información al cerebro sobre qué tan alargado o contraído está un músculo. Y también los órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran en los tendones, y estos dan información sobre la tensión muscular. Ahora, por otro lado, dentro de nuestro oído, además de procesar la información auditiva, se encarga también de sentir o de procesar la posición de nuestra cabeza, lo cual logra por medio de dos acelerómetros que tiene integrados. Uno percibe movimiento lineal, estos se llaman utrículo y sáculo, y otros perciben movimiento angular, que se llaman canales semicirculares. Y finalmente, los sentidos interoceptivos permiten al organismo saber si hay algo mal con nuestro cuerpo. Existen diferentes receptores viscerales, algunos monitorean, por ejemplo, continuamente la presión arterial, algunos otros las concentraciones de oxígeno, mientras que otros son sensibles, por ejemplo, a la distensión abdominal, causando esa sensación de plenitud después de un plato gigante de pozole, por ejemplo. O, ¿qué me dicen de esa particular sensación que experimentamos cuando necesitamos orinar? Evidentemente, son incontables el número de sensaciones que vienen de nuestro propio cuerpo. Y entonces, ¿en cuánto va la cuenta? Yo ya me perdí. Sin embargo, más que querer dar un número exacto del número de sentidos o explicar el funcionamiento particular de cada uno de ellos, el objetivo era mostrar que eso de tener cinco sentidos es un intento muy, pero muy fallido de representar la gran cantidad de información que nuestro cerebro puede y procesa constantemente, con todo y sus limitaciones. Así que, la próxima vez que tu hijo, hermanito, sobrino, o sea quien sea te pregunte cuántos sentidos tenemos, la respuesta más adecuada será un chingo. Espero que encuentres una palabra un poquito más apropiada que yo para explicárselo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!